Pneumatic Music Muy muy buenas tardes, bienvenidos a Pneumatic Music ¿Cómo estáis amigos, amigas? Bienvenidos a la edición número 33 Comenzamos Sesión, hoy os traigo un sonido muy melódico, sonido que está pegando muy fuerte Hablamos de Melodic Terno ¿Os gustó el anterior programa? ¿Qué os pareció? Dadir, pedazo de invitado que tuvimos la semana pasada Por supuesto que podéis poneros en contacto con nosotros, todo el que quiera participar en nuestra sección de invitados Escríbenos por privado en nuestras redes sociales Y hablaremos De tu set Comenzamos Pneumatic Music, mi nombre es Wilen Estás aquí, en Intensa FM Comenzamos Pneumatic Music, mi nombre es Wilen 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 Climatic. Music. Climatic. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y esto que estáis escuchando se llama Alone y está producido por Tailbass. Sonido Melodic Tecno. Solo aquí en Climatic Music. Gracias por ver el video. Climatic Music. Gracias. Climatic Music. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 desde iVoz, búscanos como Climatic Music, iTunes Podcast también estamos, búscanos como Climatic Music igual, y también puedes seguirme en mi canal de YouTube, búscame como WillenSC y dale a la campanita, por supuesto nos puedes escuchar en directo desde www.intensa.fm, tomamos la recta final de Climatic Music, mi nombre es Willen. Climatic Music 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Climatic Music Climatic Music Climatic Music Climatic Music Climatic Music Gracias por ver el video. 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 Gracias. Climatic Music. Music. Es uno de sus nuevos trabajos, llamado Home. Y muy metido en el sonido Melodic Terno. Que la verdad que a mí me están cantando este tipo de música electrónica. Y que me vais a ver haciendo algún que otro programa más de este sonido. Pero bueno, lo dicho, un auténtico placer. Pasar feliz semana. Pasar feliz semana. Como suele ser hacer el siempre. Bueno, no me enrollo más. Un placer, de verdad. Adiós. Climatic. Music. Music. Música. 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 Música.